Como fue, no se decirte como fue No se decirte como fue El vino me enamoré Hay esta luz El vino de tu gente Tu risa con mano a mi Llenó mi vida en ti Fueron tus ojos o tu voz Fueron tus manos o tu voz Fue a lo mejor la impaciencia Fueron tus ojos o tu voz No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fueron tus ojos o tu voz Fueron tus ojos o tu voz Fue en tus manos, no tu no es Fue lo mejor, la impaciencia de tantas levas Tu llegada más que usted No se decide como puede No se explicarte que pasó Pero de ti me enamoré Pero de ti me enamoré Como fue Muchísimas gracias Un aplauso para el Agencio Correa Y para mi orquesta Y a mi amigo Rodrigo de la Jareja Un beso y un beso para él Por favor Gracias Gracias